Dame un like. Grooming, bumping, sexting, hater, TikTok, youtubers, Instagram, WhatsApp, influencers, Facebook, juegos online, cyberbullying, Fortnite… Todas estas palabras nos traen a la mente un universo de relaciones digitales que en muchas ocasiones se escapan a nuestros dedos, a nuestros ojos y a nuestros oídos. Algunas nos resultan más amables, pero a otras, otras se estremecen por la carga de violencia que acarrean. Para las personas más jóvenes, por ejemplo, mis hijas adolescentes son palabras habituales, pero para otras como yo, donde ya hay una brecha digital considerable, pues no lo son tanto. Hoy a esta Cámara traemos dos temas muy potentes, el acoso escolar y el ciberacoso. Y tenemos el reto de abordarlos desde la perspectiva de los derechos de la infancia y no desde el temor a un entorno que evoluciona más rápido de lo que nos gustaría. Hoy queremos que el centro del debate político de esta Cámara gire en torno a la protección de la infancia contra la violencia, frente al acoso escolar y el ciberacoso. Hoy nuestro hashtag va a ser ciberacoso. Pero nuestro trending topic lo vamos a llamar acuerdos y ciberacoso. Ganbera honetan, deno que eskabidegenuen gaibates itxegiten azigara. Eta orain, sorionean, que eska hori denon arteco acordio batel gauzatua. Y ahora sí que les pediría que le diesen like a esta iniciativa. Creo que el hecho de que hoy una propuesta que está enfocada como punto de partida a proteger y a empezar a caminar en la protección integral de los niños y de las niñas y que haya sido aprobada por unanimidad, creo que es muy buen punto de partida. Es un punto de partida estupendo para empezar a hacer cosas que sean efectivas. Necesitamos medir el impacto de lo que hacemos, sumar a las familias para que sean capaces de coeducar con el colegio y dejar de victimizar también un poco a los colegios. Los tentáculos para que estas iniciativas lleguen aquí vienen de fuera, vienen de organizaciones y vienen de la calle y nosotras somos capaces de traducirlas y de debatirlas aquí con otro lenguaje, con otras formas. Y quiero dejar en el aire unas palabras sensatez, escucha, empatía, generosidad y feminismo. Es que ricasco.